Bueno, la idea de generar recursos con bonos que reflejan el valor de carbón y de la biodiversidad es innovador, pero tiene sus desafíos. El mercado para el intercambio de estos bonos de carbón más biodiversidad está en su infancia. Los Estados Unidos no tienen una posición oficial sobre el concepto. De todas maneras, somos neutrales sobre la fuente de recursos siempre y cuando tiene integridad. Para asegurar la integridad, hay unos elementos importantes. Entre ellos, primero, es la participación robusta, el consentimiento libre, previo y informado de las comunidades indígenas locales y salvaguardias para asegurar que los beneficios van a las comunidades. Segundo, es asegurar que la generación de bonos y la implementación de proyectos de restauración están basadas en ciencia y datos confiables. La observación de la tierra toca un rol clave en asegurar la integridad del esquema y apoyar la adaptación, resiliencia y bienestar de las comunidades. Es una herramienta importante para establecer una línea base confiable, identificar medidas de restauración eficaces y monitorear el desempeño sobre el tiempo. Implementado con la integridad, el concepto de reservas de valor natural certificado podría tener promesa en contestar preguntas, atender desafíos y crear confianza hacia el desarrollo de un mercado maduro de bonos de carbón y biodiversidad. El interés primordial de LACI es promover la capacidad de las comunidades locales en el desarrollo, acceso y el uso de los datos geoespaciales integrados con observaciones en sitio y el conocimiento tradicional para hacer sus propias decisiones de adaptación y resiliencia frente al cambio climático, conservación de la biodiversidad en que dependen por su bienestar y la defensa de sus derechos. Bueno, sin más, les deseo mucho éxito en Cali en todos sus esfuerzos para enfrentar el triple crisis de cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la protección de las comunidades indígenas.